La masacre de personas importantes y brillantes en el Hotel Orchard es una pérdida para Ciudad Gótica. Es hora de que los verdaderos héroes, el DPSG, se levanten y restauren el orden en la ciudad. ¡Que se hagan cargo! Cielos. Increíblemente, la comisionada Kane no concuerda con las voces que recopilamos. ¡Oye! Quizá no forme parte de la corte, pero la comisionada podría estar colaborando. Se casó con Jacob. Tal vez Cathery no conozca los secretos de su esposo. Conozco bien a Jacob. Nunca tuve ni la más mínima sospecha. El coronel idiota engañó a todos. Incluso a Bruce. Los otros que descubrimos en el baile. John Wycliffe. Isabella Haas. Maria Powers. La liga los mató a todos en el hotel. El coronel Kane es el único miembro que sabemos se salvó. Y tal vez la anciana Cobblepot. Nadie... nadie la encontró. Y la corte es mucho más grande que solo Jacob Kane y Constance Cobblepot. La todopoderosa voz tenía razón, ¿verdad? Nadie creerá que una rima infantil haya manipulado a Gótica tanto tiempo. Pero la gente va a creer que Jacob Kane conspiró para matar a Langstrom. Tenemos evidencia que lo prueba. Llevémosle esto a Montoya. Veamos si basta para fundamentar su caso. Incluiré la lista de miembros que hemos descubierto. Vivos o muertos. Debemos proceder con cuidado. Jacob nos estará esperando para intentar algo. Alguien debería hablar con Talia. La corte y la liga quieren matarse entre sí. Hay que prepararse para cuando quedemos en medio.